En Ideas para vivir mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos que puedes escuchar en cualquier lugar. El proyecto Fitness de 12 semanas, un libro escrito por Ruyuta Diwekar. Antes de empezar, quiero recordarte que tienes a tu disposición una recopilación de las ideas y de los consejos más relevantes sobre desarrollo personal en mis tres libros propios. Libre, saludable y feliz. 31 días para mejorar tu vida. Y minimalismo para gente normal. Los tres libros están disponibles en Amazon. Te dejo su enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con las ideas principales del proyecto Fitness de 12 semanas. El libro nos dice que vivimos en una época en la que constantemente nos encontramos bombardeados por planes dietéticos milagrosos, planes que prometen resultados rápidos para perder peso y para sentirnos bien. Y sin embargo, resulta preocupante mirar a nuestro alrededor y ver cómo cada vez hay más casos de sobrepeso, de obesidad, de enfermedades mentales en nuestra sociedad. Es evidente que algo no está funcionando bien. Bien, el libro nos recuerda una verdad fundamental y es que para lograr tener un bienestar general debemos considerar tres factores clave en nuestras vidas. El sueño, la actividad física y la alimentación. Son estos tres elementos los que van a jugar un papel fundamental en nuestro equilibrio, en nuestro bienestar y en nuestra felicidad. El sueño, la actividad física y la alimentación. El plan que nos presenta el libro durante 12 semanas no busca resultados rápidos, no parece que esté compuesto por promesas vacías. Todo lo contrario, fomenta un enfoque acumulativo. Es decir, no se trata de que cambies todo lo que haces de la noche a la mañana, sino que te empuja a hacer cambios graduales hacia un estilo de vida saludable. Cada semana te pide que adoptes un nuevo hábito saludable y que vayas disfrutando de ese proceso. Y es que es importante resaltar que el disfrute debe ser una característica central en este viaje. Puede ser desde explorar nuevos alimentos, como luego veremos, hasta dar un paseo diario. El secreto del éxito sostenible a largo plazo está en tomar conciencia de nuestros hábitos cotidianos e irlos transformando poco a poco, no de golpe, sino poco a poco. Al final el plan se traduce en que en cada una de las 12 semanas vamos asumiendo un único hábito. Es decir, que cuando lleguemos a la última, a la duodécima semana, estaremos practicando todos los hábitos juntos. Por ejemplo, la tercera semana seguimos con los cambios de las semanas 1 y 2 y añadimos el cambio de esa semana en particular. La primera idea que te viene a la mente, a mí me ha pasado, es querer implementar todo esto de golpe. Pero nos explica el autor que ese enfoque, primero, no es sostenible, y segundo, según los estudios que él ha hecho con diferentes voluntarios y participantes, ese enfoque de quererlo cambiar todo a la vez te conduce a menos éxito. Por lo menos es lo que ha detectado él en sus estudios. Y si hay alguna semana en la que no logras implementar el objetivo, pues tampoco hay que estresarse ni preocuparse. Es importante que retomemos el camino a la semana siguiente y que sigamos adelante. Saltarse una semana parece un gran obstáculo en el corto plazo, pero a largo plazo los participantes que continuaron después de esos pequeños tropiezos experimentaron también beneficios después de las 12 semanas. Aquí, como en todo, no se trata del todo o la nada, sino de perseverar y poco a poco ir avanzando. Entonces empezamos con la primera semana. El hábito de la primera semana es el desayuno, el comienzo de nuestro día. Y el desayuno, según el libro, tiene que estar compuesto por frutas frescas de temporada, de proximidad, preferiblemente ecológicas, así como por frutos secos, almendras, etc. Y nos dice que en lugar de tomar el café o el té junto con estos alimentos, que en lugar de eso nos bebamos un vaso de agua y que el té o el café lo dejemos para unos 20 minutos, media hora más adelante. Ya para notas, si quieres redondear esta primera semana, pues si empiezas a cultivar tus propias frutas en un pequeño huerto, en tu jardín o en tu terraza, pues todavía mejor porque vas a añadir a esa comida saludable, le vas a añadir más actividad, le vas a añadir más movimiento. Y también nos dice que podemos probar a añadir a ese desayuno alimentos fermentados, que básicamente nos ofrecen o son fuente de probióticos que ayudan a una mejor digestión y que son también fuente de beneficios para nuestra salud en general. Así que ya lo sabes, primera semana, primer hábito, el desayuno compuesto por fruta fresca, de temporada, de proximidad y preferiblemente ecológica, frutos secos, alimentos fermentados, un vasito de agua y el té o el café al menos media hora más tarde. En la segunda semana es cuando exploramos o experimentamos con nuevos alimentos. Dice que incorporemos unas cucharadas de ghee a nuestra dieta. El ghee o ghee es un tipo de mantequilla originaria de la India. Esta mantequilla originaria de la India, que la venden por lo visto online y en varios supermercados, por lo menos aquí en España, nos brinda una potente combinación de antioxidantes, vitaminas liposolubles como la vitamina D y la vitamina E y además, dice el autor, que tiene efectos lipolíticos. Y por si esto fuera poco, el ghee o el ghee nos ayuda a reducir el estrés y a despertarnos con más energía. Así que ya lo sabes, añade unas cucharaditas a tu dieta. Durante la tercera semana, pues vamos a prestar atención a la manera en la que usamos nuestros dispositivos electrónicos. Ya sabes que los smartphones, los aparatos electrónicos, se han convertido en una fuente omnipresente de distracción y hasta de estrés en nuestras vidas. Así que el hábito de esta semana que nos sugiere el libro es apagar el teléfono móvil y el ordenador al menos una hora antes de irnos a dormir. Y no utilizarlos al menos durante una comida al día. Esto nos va a permitir reducir el estrés y también nos va a permitir que nuestro cuerpo reconozca la saciedad. Porque muchas veces lo que pasa es que estamos comiendo a la vez que miramos el móvil y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos llenos. Además, no solamente eso, también te va a permitir disfrutar plenamente del sabor de la comida, del olor, de la textura, etc. Son todo ventajas. Así que ya sabes, tercera semana, tercer hábito, no comer con el teléfono móvil y apagarlo junto con el ordenador al menos una hora y media antes de irnos a dormir. En la cuarta semana, el hábito es incluir una comida saludable entre las 4 y las 6 de la tarde. Una comida saludable puede ser frutas, como hemos dicho antes, frutos secos, fermentados, etc. ¿Por qué entre las 4 y las 6 de la tarde? Pues porque parece que ese momento del día coincide con el hambre natural del cuerpo y respeta los ciclos hormonales que experimentamos a lo largo del día. Por lo tanto, cuando comemos a esa hora, estamos regulando nuestros niveles de energía, nuestro estado de ánimo e incluso, dice el autor, podemos mejorar la calidad de nuestro sueño. Pasamos a la quinta semana. Es en esta semana cuando el plan nos pide incorporar más movimiento a nuestra rutina diaria. Incorporar más movimiento no es salir a correr, no es ir a nadar, no es montar en bici, que si lo haces está fenomenal, pero no nos referimos aquí a ejercicio intenso, sino al simple acto de mover nuestro cuerpo como complemento para mantenernos saludables. ¿Esto qué significa? Pues subir las escaleras en lugar de coger el ascensor, llegar a los 10.000 pasos en tu reloj o en tu pulsera inteligente, dar un paseo después de comer o después de cenar. Estas pequeñas dosis de movimiento acumuladas a lo largo del día lo que hacen es romper con ese sedentarismo prolongado que se ha vuelto tan habitual en nuestra vida moderna. Ojo, repito, no está mal que salgas a correr o que salgas con la bici o que te vayas a nadar, pero piensa que es fundamental que cualquier plan de ejercicio que quieras seguir sea un plan de ejercicio que te visualices haciendo durante el resto de tu vida. O un plan de ejercicio que te gustaría que hicieran tus hijos o tus seres queridos. Por ejemplo, si te da por el yoga, pues quizás no hace falta que hagas las posturas extremas de yoga, sino solamente que trates de conectar la mente y el cuerpo de forma armoniosa y hagas movimientos y posturas relativamente sencillas, por lo menos que progreses de una manera, digamos, poco a poco en lugar de lanzarte a hacer las posturas más difíciles que te puedas imaginar. Esto es sentido común, pero muchas veces, y seguro que tú también lo has visto, se ven personas corriendo en esta época del año con casi 40 grados por el arcén de una carretera que claramente ni siquiera están en forma. Y bueno, pues eso evidentemente no es lo que vamos buscando en esta quinta semana con la introducción del ejercicio físico en nuestra rutina. Vale, pasamos a la sexta semana. La sexta semana se enfoca en añadir a nuestra rutina de ejercicio una sesión de entrenamiento de fuerza a la semana. ¿Por qué? Porque mucha gente se dedica a andar o a hacer yoga solamente o a hacer ejercicios suaves, que está muy bien, o a subir las escaleras, que está fantástico, pero se olvida de hacer ejercicios de fuerza. Y a medida que envejecemos, nuestra masa muscular comienza a disminuir, la llamada sarcopenia. También disminuye nuestra fuerza y disminuyen con ella los beneficios metabólicos de los que disfrutábamos en nuestra juventud. Cuando añadimos entrenamiento de fuerza, contrarrestamos ese declive y además ayudamos a regular nuestra salud hormonal, lo cual es crucial para una vida larga y saludable. ¿Significa que tienes que ir a un gimnasio? Puedes ir a un gimnasio, pero quizás es suficiente con que te compres unas gomas o unas mancuernas o una pesa rusa y comiences poco a poco a ejercitarte con ella. De momento, una vez a la semana. Y luego ya irás aumentando una vez que ese hábito esté consolidado. Y pasamos a la séptima semana. En esta semana el libro nos propone que probemos cenar arroz dal, que yo no lo conocía. Es un tipo de arroz, básicamente viene de la India, es un alimento básico dentro de su dieta y es prebiótico. ¿Y qué significa esto? Pues que mantiene nuestro intestino sano y que ayuda a combatir el estreñimiento. El arroz dal es fácil de digerir y favorece además una mejor calidad del sueño, lo cual, ya sabes, nos mete en el círculo de tener más energía al día siguiente. Te animo a que te metas en internet, descubras este arroz dal y veas que hay muchísimas recetas circulando por ahí que puedes adaptar a tus gustos personales. Pasamos a la octava semana. En esta octava semana lo que nos propone el autor es que prestemos atención a las porciones o a las raciones que servimos en nuestras comidas. Y nos dice que antes de servirnos, visualicemos la cantidad que deseamos comer. Y una vez que la hayamos visualizado, nos sirvamos la mitad de esa ración. Y luego además, no solamente eso, sino que nos tomemos el doble de tiempo para terminarnos esa ración. Y una vez que hayamos hecho eso, entonces nos preguntamos si todavía tenemos hambre. Si tenemos hambre, entonces repetimos el proceso hasta quedarnos saciados. ¿Y por qué? Porque al servirnos menos cantidad, al disfrutar más lentamente de nuestra comida, vamos a reducir de manera natural la porción o la ración sin sentirnos privados. Y ese es precisamente nuestro objetivo. Recuerda que el objetivo de este plan es que disfrutes a la vez que introduces hábitos saludables. Así que no se trata de privarse de nada, se trata de comer de una manera consciente que te ayude a reducir de forma natural la cantidad de comida que ingieres. Pasamos a la novena semana. En esta semana, el libro nos propone que practiquemos el saludo al sol todos los días. Esta es una postura o una secuencia de posturas del yoga que si nunca has hecho antes, pues te animo a que busques en YouTube o en alguna aplicación, etc. Está por todas partes. Los beneficios de una práctica continua del saludo al sol son inmensos. El autor menciona una mejora en la piel, unos músculos más fuertes, unas hormonas equilibradas, una presión arterial más baja. Así que si solamente tienes tiempo para incorporar una práctica de yoga en tu vida, esta es sin duda la que vale la pena, el saludo al sol. En la décima semana nos dice que prestemos atención a nuestra hidratación y que aumentemos nuestra ingesta de agua. Bebemos muy poca agua en general, menos de la que necesitamos y tenemos que beber más. Podemos también, además del agua, podemos incorporar bebidas de fruta. Ojo, zumos no envasados, sino zumos naturales. Podemos también probar el suero de leche, que además incrementará nuestros niveles de vitamina B12, etc. Pero el caso es que nos hidratemos. Si tenemos que ponernos una alarma en el reloj o en el teléfono móvil, nos la ponemos. Pero tenemos que asegurarnos de beber al menos dos litros de agua al día. Llegamos a la undécima semana, a la penúltima. Y aquí dice que nos enfoquemos en la salud medioambiental, que reduzcamos el uso de plástico. Por ejemplo, que en vez de bolsas de plástico utilicemos bolsas de tela. En vez de tuppers de plástico utilicemos tuppers de vidrio. Y esta elección no solamente va a reducir la cantidad de toxinas que ingerimos a través de los alimentos, sino que también es algo bueno para el planeta. Estás haciendo algo bueno para ti, pero también algo bueno para los demás. Y por último, en la duodécima semana, en la semana número 12, nos dice que probemos a introducir tres grasas nutritivas en nuestra dieta. La primera, aceites autóctonos prensados en frío, a poder ser de nuestra región. Por ejemplo, aceite de oliva virgen extra prensado en frío en el caso de España. Que utilicemos también el coco como barnición, segunda recomendación, para consumir grasas saludables. Y tercero, que utilicemos o que comamos anacardos como tentempié durante el día o antes de dormir. Ya sabes, aceites, coco, anacardos. Estas grasas van a realzar el sabor de nuestras comidas, pero también nos van a proporcionar una multitud de elementos esenciales para envejecer de manera saludable. Y te plantearás, una vez que llego al final de las 12 semanas, entonces ¿qué pasa? Pues evidentemente nos dice el autor que esto no es el final de ningún viaje. Ya sabes que la salud y el bienestar es algo que se conquista día a día. Así que una vez que hayas incorporado estos 12 elementos básicos a tu vida y los tengas ya consolidados, puedes continuar adaptando, modificando esos consejos, probando cosas nuevas para hacerlos aún más personalizados y más efectivos para ti. Así que ya lo sabes, una vida de forma física y de bienestar va mucho más allá de mirar un número en una báscula. Las dietas restrictivas o las dietas que prometen resultados rápidos a menudo tienen consecuencias negativas para nuestra salud. Para lograr un buen plan de fitness, debe promover una alimentación variada, nutritiva, una actividad física placentera, debe también limitar el tiempo que pasamos frente a las pantallas, debe limitar el tiempo que pasamos sentados, debe fomentar un mejor descanso nocturno. Y tiene que hacerlo además poco a poco. Asumir pequeños objetivos semanales a lo largo del tiempo nos va a permitir transformarlos en hábitos duraderos. Y sobre todo mantener el enfoque en disfrutar, no en la restricción o en la obligación. Si hacemos eso, lograremos un cambio positivo que nos va a acompañar durante toda la vida. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en el proyecto Fitness de 12 semanas, un libro escrito por Ruyuta Divekar. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor echa un vistazo a mis libros, suscríbete al podcast, dale a me gusta, comparte en redes sociales o por WhatsApp con esa persona que quieras que mejore su vida. Y sin más me despido. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima. Gracias por ver el video.